Leo unas cosas de Mossas de Moltmann que les van a gustar mucho. Moltmann es un investigador teólogo protestante de Tuminga. Es protestante, pero no todo lo que dicen los protestantes es falso. Más bien es al revés. Y dice cosas muy buenas en Los primeros liberados de la creación, que es un libro que salió desde hace unos años, pero ahora veo que se lee otra vez. En primer lugar, cuando lleguemos, esto es de Moltmann, cuando lleguemos a la frontera, es decir, cuando tú te mueres, y a lo mejor el final de la humanidad, si llega algún día cuando la humanidad toda desemboque aquí, bueno, primero pasaremos por Los Ángeles, está claro, y después entramos en Dios. Cuando estemos en Dios, la eternidad, la eternidad, el cogollo de lo eterno, no será nunca en términos de lo que hoy barajamos, fíjense si hemos de cambiar. La eternidad no se hará en términos de trabajo, que nos ocupan ocho horas de cada día, si no hay trabajo sumergido, que es más. Segundo, ni en términos de estipendio, de sueldo. Tercero, ni en términos de años, es decir, ¿en términos de qué? En términos de felicidad o de fiesta. La felicidad y la fiesta es la dimensión de los niños. No están en perenne fiesta e imperenne felicidad. Ya tenemos un detalle. Un detalle escatológico. Cuando entremos en el cielo, no vayas diciendo, Señor, yo era un trabajador... No, para nada. ¿Eres un trabajador rezongante? Dijo, pues no vale. ¿Eres un trabajador alegre? Eso sí que vale. ¿Y eras alegre y no eres trabajador? También pasas, no te preocupes. Trabajador no alegre, este no pasa. Y el mundo está lleno de trabajadores no alegres. Es que es curioso, hay que cambiar la mentalidad. Por eso se ha puesto el niño. Si no, pongan ustedes un nacimiento y pongan en la cuna al abuelo. A ver, oye, entonces sí. Es que es curioso. Si es una predicación el nacimiento, es una catequesis, lo acabo de decir. Entonces, si de verdad tenemos razón y si nuestras estructuras humanas son perfectas, pues pongamos un hombre del siglo XX, un hombre que ahora está en plenitud de edad, de 50, 60, 70 años, hay que ponerlo en la cuna con su madrecita al lado y su papá. Pero si ponemos un niño, no seamos idiotas. Es un niño. Pero es un niño tremendamente significativo. Es Dios. A Dios cuando quiere presentarse en la tierra se le ocurre venir niño. Hay que preguntarse por qué. Y al revés. Y Dios que viene a la tierra y se presenta como niño, viene para decirnos quién es el hombre. Y lo dice siendo niño. Oye, entonces coinciden. Dios se manifiesta como niño y el hombre es niño. El niño lo es todo. El niño lo es todo. Sí, sí. El niño lo es todo. Capacidad de jugar. La primera. Capacidad de jugar. Dios juega con el universo. Y el hombre juega con la creación. Jugar. Y jugar con la creación redime. De forma que el hombre jugando con la creación la lleva a su término. La humaniza. Y jugando con la creación. La creación naturaliza al hombre. ¿Ven ustedes el campo de los pastores? La naturaleza. Contacto con la naturaleza. Esto es jugar. Hemos de reinventar el sistema de jugar. Posiblemente estamos en vísperas de reinventarlo. Ya se está haciendo que las mejores horas de trabajo se pueden hacer en casa, a través de un ordenador o como sea. O se hacen libremente o se hacen... Seguramente estamos a punto ya de una revolución más grande que la del muro, que es la revolución del trabajo. Porque el trabajo es hoy opresivo y además regresivo. Es una blasfemia para la humanidad. ¿Por qué? Porque es trabajo de hombres responsables. Pues no. Lo siento por los gobernantes, en los cuales no nace el Mesías. Por toda clase de gobernantes no nace el Mesías. Según San Lucas, no lo he dicho yo. Lo siento por los gobernantes, pero los hombres somos demasiado serios. No se puede estar con nosotros. Se está mal, porque estamos ante montañas. Hay que estar entre gente sensible, que sepa jugar. Dios juega con la creación y nosotros jugamos con la creación. Y al jugar con la creación, el hombre se hace más natural y la creación se hace más humana. Jugar. Segundo punto. He dicho que cuando el hombre entra en la frontera de Dios al final de su historia y al final de la humanidad, los términos de la eternidad, fíjense bien, por tanto, cómo nos equivocamos, ahora aprendemos perfectamente las leyes laborales y nos morimos de 80 años sabiendo perfectamente las leyes laborales. Llegas al cielo y te dicen, esto no vale para nada. Te lo dirán. No vale para nada. Hijo, pues, pues de cada día tú has dedicado ocho horas a esto. Como no le pongas infancia a las ocho horas de cada día, tendrás un grave problema para pasar por allí. ¿Lo ves? Segundo, y no en términos de sueldo. Señor, yo he trabajado muy bien porque estaba muy bien pagado. Mira, esto, olvídate, guapo, esto no sirve para nada. En cambio, tú vas y dices, yo, mira, yo vivo por la vida y de vez en cuando se me despertaba una estrella en el bolsillo y sonreía como un niño. Tú ven para acá que tú eres de los nuestros. Este. Segundo punto, no solamente el juego del niño, sino que además la ilusión del niño. El niño es todo ilusión. Como todavía no lo han gastado, pero usted la virginidad que sentido tiene ahora, el niño es virgen. Esto está todo lleno de virginidades, pero en el sentido total, cósmico, de la virginidad. Este niño está intacto. Acaba de llegar. No tiene ninguna predisposición todavía, como no sea genética o instintiva. No, no. Está ahí intacto como tierra virgen. Es decir, que el futuro se abre delante de él como un abanico inmenso, inmenso. Todos son posibilidades. Y podríamos preguntarle a este niño, y es verdad, niño, mira que te acabas de llegar el día de Nochebuena, acabas de llegar. Mira, tienes por delante un mundo de mundos, una constelación del mundo. Todo es tuyo. Y el niño, supongamos que habla y dice, oye, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde se abre el abanico de mis posibilidades? La respuesta está en él. Hasta el infinito que es Dios. Este niño es Dios. Fíjate si puede soñar. Atrévete a soñar, porque por mucho que sueñes, todo lo que sueñes no es lo que has de soñar, porque lo que puedes llegar a soñar te supera infinitamente. Entonces, este niño tiene un abanico y sueña y sueña y sueña y sueña y pregunta al final, ¿y hasta cuándo puedo soñar? Tú dices, tú tienes la respuesta, eres Dios, es decir, hasta el infinito. Y este es el hombre y hoy otra vez se nos matan los ensueños o las ilusiones. Te dicen, no seas tonto, tú, pragmatista, se van a pisar, ¿sabes? No seas idiota. Tú, aquí han matado ya la virginidad, han puesto callos, han cerrado el futuro y los niños de hoy, pues, si no tenemos cuidado, tienen menos futuro que los viejos, ¿ves? Porque los hemos envejecido antes de tiempo, es decir, les hemos quitado la virginidad, la disponibilidad, no son niños. Y los viejos que estamos en el mundo, también hace tiempo que enterramos el niño que fuimos, es decir, que no tenemos ilusiones. Y dice Moltmann, conviene recordar al hombre del siglo XX, que justamente asiste al desmoronamiento de una estructura, conviene recordarle que todo es posible. Todo. Menos mal, esto lo escribe Moltmann hace unos años, nadie habría dicho hace dos meses que lo del muro y que toda Europa oriental era posible, y ya lo es. Y esto es pura geografía, geografía humana, pero geografía. Hay muchas otras cosas más allá de esto que son posibles todas. ¿Y qué es lo que puede hacer posible lo que parece imposible? Cristo lo dijo, el niño, omnia posibilidades un credenti. Si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. El que cree es el que es capaz de pasar esta frontera. O sea, el que sabe que dentro del niño duerme Dios. Luego, la dimensión del hombre verdadero otra vez, la infancia, es la capacidad de soñar imposibles. Por eso, ya Thomas More, el inglés famoso, decía, la utopía es la meta del hombre. Y hoy se dice, bueno, se hace utópico. ¿Qué más quisiera uno que al morir se le pusiera en la tumba? Aquí yace un utópico. Estos son los profetas del futuro. Estos son los hombres. Los que creen en el futuro lo fabrican. Los que lo niegan no fabrican futuro. Están instalados en el pasado. Por eso es tan sintomático. Los que viven instalados en el pasado no tienen ilusiones, no creen en el futuro. Y el futuro es más humano que el pasado. ¿Quién lo dice? Este niño. Este niño no tiene pasado como individuo. No tiene pasado y es Dios. Es decir, que el hombre a los 99 años tiene más futuro que pasado si es niño como toca. En cambio, un hombre envejecido a los 20 años tiene más pasado que futuro con lugar a ser un hombre viejo. Pero no puede ir por la vida con la gran ilusión de la utopía y saber que hay un lugar y se llama Dios donde lo imposible se hace posible. Lo imposible del hombre que es este niño se hace posible en Dios que es este niño. Todo es posible. La utopía, por tanto, es la dimensión del hombre. Hemos de pedir lo imposible para lograr lo posible y después lo imposible también. Recuerden que los revolucionarios del 68 ya estaban pidiendo esto. La pena es que fue la revolución de Praga y también se aplastó. Así que, la utopía es la dimensión del hombre o la ilusión es aquello que hace al hombre.